Un informe del ECU 911 identifica a las zonas con el mayor número de delitos en Guayaquil. Andan unos chicos en unas motos y ahí, cuando acuerda que a uno le quitan la cartera. Conozca cuáles son los sectores más peligrosos de Guayaquil. Este domingo en Televistazo, a las 7 de la noche, ECU Avisa, el canal de las noticias.